¡Ey! ¡Qué! Un par de fichajes, McKenna para el puesto de central, para ese puesto de cuarto central Y fichamos a Montiel como lateral derecho titular del equipo 84 de potencial, Montiel 82, McKenna para el centro de la defensa Son los dos únicos fichajes que hemos podido hacer porque teníamos muy poco presupuesto Al margen de eso, fase de grupos del torneo de pretemporada Leganés, Getafe y Bournemouth fueron nuestros rivales Empate en casa contra el Leganés, derrota fuera contra el Getafe y victoria en casa contra el Bournemouth Nos hemos colado, no sé cómo, pero estamos en las semifinales Pero los resultados para mí no han sido nada buenos Un empate contra el Leganés en casa y una derrota contra el Getafe A mí me huele mal, a mí me huele mal Me huele a... somos equipo irlandés y como somos equipo irlandés Pues tenemos que tener menos posibilidades de ganar Me está oliendo a eso, a mí me huele a eso Espero que no sea así, porque si no, como ya comenté, de cara a la Champions A la Champions o a la Europa League, esto puede ser un problema No sé la verdad, pero no me convencieron nada esos resultados Y tened claro que ahora contra los Wolves No vamos a ganar, pero ni de coña Es que ni de coña Vale, de acuerdo para la venta de un par de jugadores Vamos a negociarlo Y vamos a intentar sacar el máximo partido de esas dos ventas Y ya sabéis que, bueno, otro de los condicionantes que tiene esta serie Es que al estar en la liga irlandesa Va a ser muy difícil que los jugadores quieran venir a jugar a nuestro equipo Eso va a ser un problema Es que eso va a ser un problema Pero vimos que los jugadores que tienen cláusula igual se pueden fichar ¿Vale? Los jugadores con cláusula van a ser bastante importantes en esta serie ¿850.000? Vale Mira, pues este jugador tenía que renovarlo Dije que tenía que renovar jugadores Al final no los he renovado Pero no me hace nada Mira, a este no le voy a pedir más 1.750.000 No los he renovado al final Supongo que los renovaré al final de este episodio Y este, por ejemplo, pues mira Lo iba a renovar para venderlo más caro Al final tiene 800 de valor Lo he vendido por 850 No es una mala venta ¿Vale? Para qué darle solo un año de contrato Partido contra los Wolves Os Wolviños No va a jugar Nacho Monreal por lesión Va a jugar a Ian Muñoz Y con a Ian Muñoz todavía no han debutado los suplentes Pero claro, es que me interesaría ganar este torneo Para recibir el máximo de dinero posible Aunque ya os digo que viendo los resultados de la fase de grupos Pinta que los Wolves nos van a echar Vamos Nos van a echar y espérate que no nos goleen Wolves y la sociedad Pues mira, pues no nos han goleado Empate 1 y derrota en penaltis Pues ahora lo que te digo Que es el resultado de los 4 que más me ha convencido Un empate fuera contra los Wolves Es que me parece el mejor resultado de los 4 En los 4 partidos que hemos tenido El mejor resultado ha sido este Empate 1 contra los Wolves como visitantes Y derrota en penaltis Hemos perdido, sí, en penaltis En lo que es el partido ha sido un empate Esto en una liga Habría sido un empate Y en una eliminatoria europea Pues habría sido Un empate fuera de casa con goles Así que Se mire como se mire Es un buen resultado El único caso en el que no es bueno Es un 1 a final Vale, pero en el resto de casos Es un buen resultado Bien, premio del torneo 200 millones a pesar de la derrota Y tenemos 6 de presupuesto 6 de presupuesto Bueno Algo es algo Algo es algo, supongo De momento no tengo pensado Hacer ningún fichaje más Así que toca Toca esperar Toca ir avanzando Y si acaso al final del mercado O justo antes de que empiece la liga Pues vamos viendo Alguna posibilidad Si es que la hay De fichar a algún jugador Que mejore el nivel del equipo Aquí podría meter jugadores diferentes Sí, sí Podría poner a Montiel a entrenar De hecho debería poner a Montiel a entrenar Que es titular Y no tiene 80 de media Quizá en el siguiente Si me acuerdo Gordo Sable vendido Vale, bien Y oferta de excesión De Getafe por Iñaki Por William José No Y de hecho voy a hacer una cosa Que tendría que haber hecho Al comienzo de la serie Y es bloquear ofertas Por nuestros 22 jugadores Vamos a hacerlo rápidamente Vamos a bloquear ofertas rápidamente Por nuestros jugadores más importantes Y todos contentos ¿He bloqueado ofertas por Zaltúa? Sí No que en vez de los dorsales Ya después de este episodio Ya Ya lo dejaremos todo preparado Ya para el tercero Que ya sí que lo grabaré Dentro de unos días Porque ahora Ahora me ha pillado Con todo el ansia Vale Ramiro Lenormand Arambarri está transferible ¿Verdad? Sí Y transferible va a seguir Bloqueamos 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 Por favor Un poco más rápido No puedo ir Es que no puedo ir más rápido ¿Vale? Es el tiempo que tarda aquí En procesar ese bloqueo Vale Nos falta algún jugador Que ha llegado Montiel Imagina Que esos jugadores Que realmente han llegado ahora No pueden recibir ofertas Pero Nosotros bloqueamos Igualmente Bien Eso Listo Vamos A continuar Vamos a continuar Tior vendido Bien Importante Que vayamos Vendiendo jugadores Que vayamos Recibiendo dinero De jugadores Que no me sirve Guevara 3 millones Entiendo que está en venta Entiendo que está en venta Porque acabo de bloquear Oferta por todos Así que sí Este jugador Debe estar en venta Y vamos a negociarlo Por supuesto Vale Entrenamiento Ahora sí Vamos a poner a Montiel Montiel Lo vamos a quitar a Alexander Isaac Y vamos a poner a Gonzalo Montiel 77 de media 22 años Y como decía 84 de potencial Para este jugador Que va a ser Nuestro lateral Durante bastante tiempo Tiene pinta El Ustondo 77 Bien Bien Es bueno que suba 77 Y es importante Que estos jugadores Estos 4 por lo menos Quitando ahí en Muñoz Es importante Que suben ya 80 tío Porque 3 de ellos Son titulares Y Ramiro Debe serlo Como ya tiene 35 años No voy a adaptar Mucho a ese nivel Vale Seguimos avanzando Seguimos avanzando Quedan 3 horas Quedan 2 3 horas digo 3 días Para un nuevo entrenamiento Yuwara Voy a poner eso Si pagan bien Si no pues ya Llegará otro equipo A pagar Entiendo Que tenemos Acuerdo para la venta 3.300.000 Ander Guevara Vale Tenemos eso Y tenemos el entrenamiento Vamos primero Al entrenamiento No sube nadie Me parece correcto Y ahora vamos a negociar Esa venta Para intentar sacar algo más Y oye Para la tontería Unos 10 millones o así Parece que vamos a poder conseguir Quizá tendría que haber esperado Para fichar al central Pues quizá Pero vamos Que Maquena No tiene mal potencial Y como cuarto central De momento no sirve Quizá incluso habría que priorizar Otros fichajes En otras posiciones Donde no tenga jugadores Con potencial Vale Como es el caso de No sé ¿Qué caso es? Veamos Caso de una posición Donde no tengamos jugador Con potencial Pues es el caso de Es el caso de Es el caso de Mira Mediocentros Tengo dos mediocentros Defensivos Ahora mismo Ya realmente el titular Y Zubeldia Que tiene buen potencial Pero en cuanto a los interiores Tenemos a Odegar y Merino Con buen potencial Los dos evidentemente Pero los suplentes no Así que ahí se podría fichar Un centro campista Un interior Con mejor potencial Que esos que Que tenemos ahora mismo Como suplentes Vale Estamos a punto de llegar Al primer partido De la liga Lo vemos ahí ya Que es contra el Zaragoza Hombre Ahí no vamos a fallar Y ahí no nos puede afectar Eso de que seamos Un equipo irlandés Porque estamos compitiendo En la liga irlandesa Todos los equipos Supuestamente son irlandeses Entonces aquí Contra el Zaragoza Como locales Contra un equipo Que en la vida real Está en la segunda división española Hombre Lo que no sea golear Es un mal resultado Sinceramente Lo que no sea golear Para un equipo De una división inferior Es un mal resultado Bien Vamos a vender Otro jugador más Que en este caso es Yuara Yuara Como se pronuncia Da igual Vamos a copiar Y a ver cuánto paga No sé qué equipo Pero vamos El que sea El que sea Lo importante es que pague 650 Que parece 650 Está bien ¿no? Correctísimo Vale Pues otro más Que parece que puede salir Bien Pues apenas quedan Tres días Para el primer partido De liga Será contra el Zaragoza Y veremos Veremos el nivel Que tenemos realmente Porque ese torneo De pretemporada Ha sido un poco raro No nos vamos a engañar Acuerdo para la venta 180.000 Martín Zubimendi Voy a negociar Sin guardar Estoy arriesgándome Sé que puede romperse esto Pero Voy a pedir 200.000 Tampoco 200.000 Vale Está dando 200.000 Tío Bien Esto por ahí Y nosotros A la primera rueda de prensa De la temporada Vale Me gusta Me gusta Tenemos rueda de prensa Vale Ha subido Sí Ha subido Odega Bien Pues bien Que suba Odega Bueno Suba Odega O que suba cualquiera Odega es un jugador Que sabéis que está cedido Es el único cedido Que tenemos en plantilla Y es el único Que perderemos Al comienzo De la segunda temporada Ahora que No sé si podremos Recuperarlo Sinceramente Todo va a afectar A la pretemporada La plantilla de crack Comienzo de la temporada Hay mucha calidad Sí Sin duda Terminar la temporada Clasificándose ¿Puede el equipo Clasificarse para competiciones europeas? Tenemos buenos jugadores No nos ponen como objetivo Ganar la liga Porque no es el objetivo Ganar la liga No podemos competir Con el Barça Ahora mismo No La llegada de Montiel Significa que Zaldúa Tiene dos días contados No Va a jugar menos Pero no No tiene dos días contados Vale Ha hablado ahí De clasificarse Para competiciones europeas Como el objetivo Vale Vale Ahí lo veis Es lo que decía El primero El campeón Tiene clasificación Para la previa de Champions Segundo y tercero Clasificación para Previa de Europa League Y el campeón de Copa También Clasificación para la previa De Europa League ¿Vale? Es como Es como dije En el primer episodio Así que bien Vale Tenemos la posibilidad De clasificarnos A la previa de Europa League Por la liga Quedando entre los Tres primeros O Ganando la Copa del Rey La Copa del Rey Sí La Copa de Deportes Ganando la Copa de Deportes La Red Social Tiene ambiciones europeas Sí Tenemos ambiciones europeas Sí Sí Creo que podemos quedar Entre los tres primeros Si tengo que hacer Una apuesta Ahora mismo Los tres primeros Vamos a ser Barça Real Sociedad y Atleti Club Si tengo que hacer una apuesta Mi apuesta es esa Y yo creo que sí Creo que sí Que debemos estar ahí Debemos estar ahí Y veremos si estamos ahí Comenzamos contra Zaragoza Primer partido Vista Liga Vasco Catalana Ganamos 3 a 1 Goles de Miquel Ollar Zaval Un doblete Y otro de Cristian Portugués Portu Burgi ha hecho gol Para un Zaragoza Que bueno Que no sé qué objetivo Tendrá Zaragoza Lo bueno Entre comillas Es que bueno Los equipos que quedan abajo No tienen posibilidad de defender Los equipos que van a mantener todos Realmente no sé Por qué lucha el Zaragoza Por no quedar último Lucha Me preocupan un poco los rumores Tranquilo Zaldúa No te voy a vender Pero no vas a tener la importancia Que pueden tener otros jugadores Ojo que el Atleti Ah no 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 Pensaba ya que el Atleti Había perdido No 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 Es que no ha jugado todavía Pero vamos que podría haber perdido Enfrentando a Salvarza Podría haber sido Perfectamente Pero no 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 es el caso De momento Aquí ¿Quién se cae? ¿Qué ha pasado con el Ustondo? Se han alicionado el Ustondo Vale Espero que se aleve Se han alicionado el Ustondo Voy a entrenar a Maquena Voy a entrenar a Maquena Porque tiene más potencial Que el Enormand Y de hecho Maquena Tiene más potencial Que el Ustondo Incluso Pero a ver Si el Ustondo Tiene 77 y media Voy a intentar que el Ustondo Llegue a 80 Y ya cuando llegue a 80 Entrenaré al otro Evidentemente Esto Vale Este jugador vendido Bien Presupuesto Ojo ojo Nos hemos colocado Con 12 millones Vale De momento no voy a tocar nada Bueno Que no sé ¿Quién es el próximo rival? El Alavés De visitantes El Alavés De visitantes Puede dar problemas Vale Vamos a avanzar Vamos a llegar hasta el día Del Alavés A ver si vendemos A algún jugador más Y quizá hago una pausa Para mirar a algún jugador Que pueda fichar Y lo vemos Y lo intento fichar Para mejorar el equipo Subimendo y vendido Algo más No No sé si fichar A algún jugador Vale El Barça ha jugado Y ha ganado El Alti ya se deja Se deja puntos Ha empatado No sé si contra el Español No El Atlético ha empatado Contra Osasuna Y el Español contra el Eibar Vale Y el Barça Ahora ha metido 5 al Zaragoza Y 0-1 al Eibar En la primera jornada Vale Vale Pues esto es lo que tenemos En este comienzo El Ustondo Vale Más o menos va a llegar bien No sé qué podría fichar Sinceramente ¿Qué podríamos fichar? Es que un lateral izquierdo Tío Es que Monreal Tiene 33 años Ahí en Muñoz Tiene 83 de potencial Que está muy bien Pero es que ahora mismo Tiene 72 de media Eso es algo a tener en cuenta Quizá fichar un lateral izquierdo Quizá fichar un lateral izquierdo Y ceder ahí en Muñoz Puede ser eso Una buena opción Quizá un portero Y venderá a Moyá Quizá un central Quizá un central Y venderá A El Ustondo O a Lenormand No sé Hablaba antes De un centrocampista Pero claro Es que si fichas un centrocampista Sería para Fichar un centrocampista suplente Que realmente Viendo los Viendo lo que cuestan los jugadores Un centrocampista suplente Por 12 millones No Es lo que me va a costar Es que es lo que me va a costar Un centrocampista suplente Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa aquí Voy a echarle un ojo A unos cuantos centrocampistas Los meto en el centro de traspasos Y ahora vemos Quien podemos fichar Creo que puede ser buena idea Después de una intensa búsqueda He encontrado Un jugador Que nos puede servir Aquí tenemos a Reinier A ver Esto lo he metido un poco Por la coña Reinier no creo que Quiera venir Además es un jugador Recién llegado a Madrid No sé si podría Llegar a traerlo cedido Eso no lo sé Vale Pero no tiene mucho interés Foden también Para intentar traerlo cedido Pero nada Bueno veis que todos estos jugadores No interesan Hasta que he encontrado uno que sí Que es Un jugador que además conocemos El año pasado El modo carrera Trata al mundo Es Saparenko Y nada Mikola Saparenko ¿Por qué quiere venir? Porque está jugando En el diálogo de Kiev En En ninguna liga Creo que no está jugando En ninguna liga Supongo que está jugando En Europa En competición europea Pero En principio la liga ucraniana Creo que no está en el juego Así que Es por eso que quiere venir Básicamente Es la única razón Por la que este jugador Está dispuesto a venir al equipo Después el tema de Reinier Pues al Madrid no le interesa accederlo Qué casualidad Sí Mucha casualidad Que al Madrid no le interesa acceder a Reinier Bueno Saparenko Saparenko El Ángel se está negociando sucesión Nosotros vamos a negociar su traspaso Me ha parecido ver 8 millones Saparenko 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 ¿Lo he perdido? Por favor He perdido a Saparenko Saparenko Joder 7 millones Vale 7 millones de valor Para Mi cola Saparenko Que va a ser el fichaje Que intentemos Vamos a intentar traer a Saparenko Y ya está Y ya está Es que no nos queda otra 7 millones de valor Vale Vamos a ver cuánto nos fue esa Pero no nos va a poner Costar 10 a lo mejor Máximo 10 Máximo 10 Pero vamos No creo yo que el Dinamo de Kiev Pida mucho dinero por un jugador Que vamos Es que el Dinamo de Kiev No compite Realmente 8 millones 8 millones Y 7 Es probable que hubiese aceptado también Pero venga Vamos a pagar 8 Y Saparenko Que va a ser el jugador que llegue ¿Cuánto potencial tenía el año pasado? Pues no lo sé Este año tiene 84 Vale Y tiene 73 de media Y va a ser el jugador que venga Porque no hay más opciones No hay más Es que no hay donde elegir ¿Vale? Es un problema que vamos a tener Durante toda la serie Y va a llegar un punto En el que vamos a Querer mejorar el equipo Y no vamos a poder mejorar el equipo Porque no va a haber jugadores Que quieran venir Al equipo Y eso Puede que llegue a ser un problema Este jugador No sé si recordáis El año pasado tenía pelo largo Con el pelo corto La verdad es que está raro La cara La cara no es la real Creo Vamos ¿Veis? Ahí se ve la foto Y el año pasado Iba con la melena Y este año No va con melena Para nada Bueno, Nicola Saparenko Nuevo fichaje del equipo Llega para reforzar El centro del campo Suplente sobre todo Y hace que Uno de los jugadores Pueda salir ¿Quién va a salir? Zulutuza Sangalli Pues Zulutuza Si no me equivoco Acaba de bajar Acaba de bajar de media Así que no hay mucha duda De quién tendría que ser El que salga De este once Suplente Aquí vamos a colocar El Saparenko Y en el banquillo Me está faltando Me está sobrando Me está sobrando Yarzabal Me está sobrando Guillermo José Y me está sobrando Montiel Lo voy a poner ya Nos estamos quedando ya Sin reservas Cosa que Bueno Pues no es que sea un problema Tampoco Para lo que van a aportar La verdad es que no es Un problema Bien Vamos a Poner a Zulutuza Transferible Zulutuza que acaba Contrato además Si no me equivoco Y bueno Pues lo ponemos transferible Y un problema menos Zulutuza 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 Acaba contrato Tiene 33 años Valor 3.900 No nos va a ganar nada Pero bueno Lo ponemos transferible Y a volar Tenemos ruedas de prensa Vamos a hacer ruedas de prensa Y después de eso Primer partido Como visitantes en esta liga Los más tienen muchas ganas De ver jugar a Kena Hasta el siente a tiempo No ha sido el mejor inicio de temporada Y meterse en un opa Parece una tarea complicada A estas alturas Llevamos un partido Y hemos ganado 3 a 1 Así que no sé Qué me está diciendo Que no sé Qué me está diciendo Los ánimos de la Alavés Flaquean No creo La verdad La Alavés En casa El bendizorroza Se vuelve fuerte Se vuelve muy fuerte La Alavés Y no descartaría Dejarnos puntos En este partido No descartaría Para nada Que nos dejásemos puntos En este partido Frente a la Alavés Un cambio Antes de Empezar Y es poner a Zaparenko En el once En el banquillo Perdón A Zaparenko O a Sankaji A Zaparenko directamente Frutuz ahora mismo Tiene un punto más En media A ver eso cuánto va a durar No va a durar nada Vamos a por Ese partido Frente al Defuntivo A la vez Simulamos Y es el primer partido Que tenemos como visitantes Como tienen esa lateral derecha Que sigue sin tener Correcto el dorsal 0-1 Ganamos con gol De Martin Odegaard Somos mejores que la Alavés Y lo acabamos de demostrar 0-1 Buena victoria a Mendizor Roza Donde tendremos que volver Tendremos que volver A Mendizor Roza Sabéis que son cuatro vueltas Vale Pues comenzamos Con pleno de victorias Junto con el Barça Los dos únicos equipos Que lo hemos conseguido Os digo una cosa Es probable que el Barça Gane Todos los partidos de la liga Incluyendo los cuatro Contra nosotros Es bastante probable Que el Barça gane Absolutamente todos los partidos Porque Es un Barça Que solo tiene la liga Además No tiene necesidad De hacer rotaciones Solo cuando haya copa Y la copa comienza en cuartos Son tres partidos de copa Creo Creo que además Es el partido único Así que Lo he dicho Que el Barça Es bastante probable Que gane absolutamente todo ¿Eso es un problema? No, no es un problema Porque no es nuestro objetivo Ganar la liga De hecho Los objetivos No nos hemos llegado a ver A ver Qué objetivos tenemos Consigue una ganancia De tres millones Con la venta de jugadores De la cantera En un plazo De dos temporadas Si, el tema de la cantera La verdad No sería mala idea Más teniendo en cuenta Que es muy difícil Fichar jugadores Lo hemos visto Teniendo en cuenta Que es muy difícil Fichar jugadores Y eso No es una mala idea Para nada Tirar de cantera Mantengo una racha De cinco partidos consecutivos En casa Con al menos Un 85% de asistencia Llevamos uno Porque llevamos Solo un partido en casa Termina la temporada Con un margen de beneficios De 75 millones No sé cómo estará eso Acaba los puestos altos De la liga Puestos altos Entiendo los tres primeros Que son los que tienen Acceso a Europa Y en copa Llegará a semifinales Éxito continental No tenemos Puesto que no competimos En competiciones europeas Pues tenemos cuatro millones Vamos a tirar de un ojeador ¿No? Vaya ojeadores Más lamentables Me han salido Igualmente Vamos a contratar A este Que es el mejor Dentro de los lamentables Y lo vamos a mandar ¿Dónde lo podemos mandar? Lo podemos mandar A Noruega Tío Que me traiga No puedo mandarlo A Noruega Tío ¿Puedo mandarlo A Noruega? A joder Sí, aquí Norte de Europa Vale, vale, vale No, no Pensaba que no podías Acceder a esa zona Vale Pues Tres meses a Noruega Sí Nos hemos gastado Teníamos cuatro millones Nos hemos gastado dos Y otros cien mil aquí No, no No voy a contratar Otro ojeador Porque si no Después no voy a poder Fichar los jugadores No sé que va a traer El noruego este El ojeador este De Noruega Pero bueno No vamos a mandar A Noruega Que me traiga El compatriota Oseo Odegaard Para tener a Odegaard Contento Para que cuando Odegaard Se vaya Diga Voy a echar de menos A mis amigos noruegos Voy a irme otra vez Para allá Aunque sea una liga De mierda Esa es la idea Esa es la idea Veremos si Si conseguimos Hacerla efectiva O no Vale Aquí Zubiaurre Está solicitado Se te hace el portero No suelo vender Al tercer portero Pero es que Es tan malo Que es que me da igual Si se lesiona Algo ya O algo Pues Pues nos quedaremos Con un solo portero Ya está No vamos a tener Dos lesiones en portero Turduza Se lo quiere Se lo quiere llevar el Eibar Se lo quiere llevar el Eibar Que está con nosotros En esta liga Vale Eso sí Me está ofreciendo muy poco A ver si pagan más A ver si se animan un poco Vale Tenemos partido contra el Barça Joder Toma ya El Barça La tercera jornada Ponga la boca Bueno Podemos llevar el primer palo De la temporada En la tercera jornada Está muy bien Cuantante mejor ¿No? Cuantante mejor ¿No? A llevarse la hostia 1.450 Ofrecen por Por este Zubiaurre creo Zubiaurre Vale Millón y medio Va a aceptar seguro Por eso ni he guardado Ni nada Estaba claro Que iba a aceptar Hay otro equipo ahí Pidiendo a este jugador Veremos si Si se animan finalmente o no Vale Tenemos al Barça Pues Pues yo creo que vamos a ver El partido del Barça Y con eso Con eso acabamos Zubutuza Ofrecen 3.5 Voy a guardar Voy a intentar sacar 4 Porque tiene 3.900 Creo de valor Por lo menos 4 Por lo menos que supera un poco el valor Y si no Pues 3.5 Los aceptaré Porque al final es un jugador Que va a contrato Que tiene 33 años Que ha bajado ya de media Es que no No sé ni cómo voy a venderlo No sé ni por qué Hay equipos interesados en él Vale 3.5 Que sea en 4 Vean 4 Que tampoco he subido Una barbaridad Bien Mendilibar Bien Bien Mendilibar Bien Vale Me acepta 4.000.000 por Zubutuza Que es otro jugador Que puede salir Y ese dinero ya No creo que vaya a hacer Ningún fichaje más Yo creo que ya todo el dinero Que recibamos Va a ser para La cantera Porque la cantera Va a ser esencial en esta serie Lo estoy viendo venir Vale Pues partido contra el Barça Podemos pegarnos la primera hostia de la temporada Es en casa Es en Anoeta O en el Real En el Real Arena Vamos Anoeta En Anoeta Contra el Barça Contra el líder El que va a ganar la liga Y el que nos gana Y el que nos gana Porque sale con todo el Barça Evidentemente Sabe que somos Su máximo rival Dentro de esta liga O su mayor competidor No vamos a decir rival Porque no somos rivales No, no, no No somos rivales El Barça está aquí Y nosotros aquí No somos rivales Somos los mayores competidores Pero poco más Poco más Perdemos en casa Contra el Barça Un gol de Oyarzabal Para el Barça Marcador Arturo Vidal Y Ousmane Dembélé El Barça como veis Ha salido con un once Muy titular Muy titular El once Del Barça Un Barça que No sé si está perdiendo Jugadores importantes Ah mira Pues ha perdido a Luis Suárez Iba a comentarlo Que no veía a Suárez por ahí Y es que Claro No veía a Suárez por ahí Porque han vendido a Suárez Y poco a poco El Barça Realmente se va a ir debilitando El Barça No va a ir a más El Barça va a ir a menos El Barça se va a debilitar Como equipo Porque no va a poder Fichar grandes jugadores Y los grandes jugadores Que tienen su equipo Van a querer irse Vale Entonces el Barça A medida que avance la serie Se va a ir debilitando Al mismo tiempo que nosotros Nos vamos a ir potenciando Dentro de lo que cabe Porque La misma limitación Que tiene el Barça Para ficharla Tenemos nosotros Pero claro El Barça para mejora Necesita jugadores De un nivel top Top mundial Y nosotros Necesitamos jugadores De un nivel un poco inferior Y ahí dentro de ese nivel Un poco inferior Quizá alguno puede venir Bueno Se hubiera borrido Ni he guardado ni nada Porque si el otro equipo Paga millón y medio Pues es millón y medio Si tú no pagas Millón y medio Pues adiós Paga millón y medio Pues ya está Pues ya está Los dos equipos Pagan millón y medio Y el que se lo lleve Pues ya está El que se lo lleve Pues muy bien por él Bien pues Acaba por aquí Esta tercera jornada Y por aquí También vamos a acabar El episodio de hoy El Atlético ha perdido Contra Leibar Por mí perfecto Por mí perfecto El otro equipo Que todavía no ha perdido Además el Barça Es el Español Pero claro El Español Se enfrenta a la siguiente jornada Al Barça Así que ahí Será el momento De que nosotros ganemos Al Girona Y nos coloquemos de nuevo En segunda posición El Barça va a ganar La Liga sobrado Es muy probable Que gane No sé cuántos partidos son Son 36 partidos Es muy probable Que el Barça gane Los 36 partidos Y nosotros Pues tendremos que Intentar ganar bastantes Lo suficientes Para acabar En esa segunda posición Va a ser el objetivo El objetivo es Bueno si acabo tercero No va a ser un gran más Vale pero el objetivo Vamos a intentar que sea A acabar en segunda posición Porque creo que tenemos El segundo mejor aquí Creo Creo que tenemos El segundo mejor equipo De esta liga En fin vamos a dejar Este episodio por aquí Vale Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós